Nos llama, por supuesto, la pandemia. Yo estoy terriblemente preocupado. Ayer el presidente mostró unos gráficos en la entrevista con Telefe. Esos gráficos los hizo Santiago Olcevique, que es becario informático de la UBA, uno de los tipos que más sabe y sabe bien analizar lo que está pasando. Hola, Santiago. Pablo Dugan te saluda. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Yo te sigo siempre. Me parece que haces excelentes análisis. Yo estoy preocupado porque veo que hay un mensaje que me gustaría que vos analices. El mensaje de, como no crecen los casos en la Ciudad de Buenos Aires, no crecen mucho o crecen poco, estamos bien. Yo creo que estamos pésimos con ese dato. ¿Qué pensamos? Comparto. Comparto porque hay una tendencia un poco preocupante de los últimos días en la ciudad, sobre todo. Pero entrevista también es que cada día se están haciendo menos test. ¿En serio? Sí, sí, sí. Martín Garriónuevo, que obviamente lo conocen, está publicando esa información todos los días, mostró que hace una semana hacíamos 1.600, después hicieron 1.400, ahora estamos en torno a los 1.000. Yo te digo, casi me animo a decir que estoy desconfiando de los datos de Ciudad de Buenos Aires. Me parece que el sistema funciona. Perdona, yo creo que, yo me entiendo más por la hipótesis de que colapsó el sistema diagnóstico. Eso. Tenemos miedo con que colapse el sistema de salud. Claro, claro. Las camas. Pero primero yo colapsó el sistema diagnóstico. Yo he escuchado casos de cinco días esperando un resultado. Bueno, ahora justo iba a publicar, ayer estuve viendo cuántas muestras acumuladas teníamos en el sistema. Tenemos aproximadamente 500 personas en Cava y 500 personas en Provincia de Buenos Aires que son casos sospechosos del 15 y del 16, o sea, ya desde hace dos días acumulados, sin que se les haya hisopado la muestra. Claro. O sea, sin que tengan ni muestra. Y tenemos más de 1.000 casos, unos 800 en Capital y 1.800 en Provincia de Buenos Aires, que todavía no tenían el resultado de hisopado. Muchos sospechosos. Hay que sumar esos dos números, entonces. No, no, porque bueno, tienen que esperar el resultado, ¿no? No, digo, sumarlos como, y si encima tenemos una positividad altísima en la Ciudad de Buenos Aires, bueno, el 30 y pico por ciento de esa gente probablemente sea positiva. Sí, no sería raro que de los acumulados el mismo porcentaje que estamos viendo en los que sí analizamos sea positivo también. ¿Y te asusta la positividad que hay altísima tanto en Ciudad como en Provincia? Sí, es muy preocupante. Es muy preocupante porque incluso lo que en principio se decía que la positividad alta era por el Detectar ya no se manifiesta porque el Detectar tiene los primeros días positividades muy altas y después tiene que caer esa positividad. Y cae. Claro. Entonces, ahora lo que está pasando es que la positividad del Detectar termina diluyendo la del resto de la capital. Te sumo otro dato. Hay una nota en Clarín sobre el seguimiento y rastreo de contactos y el seguimiento hasta de personas infectadas en el sector privado que prácticamente no existe. ¿La viste esa nota? No la vi, no la vi, pero aparentemente no hay esfuerzos extremos por hacer el rastreo de contactos como requiere esta situación. Entiendo que está limitado por todos lados el sistema. Necesita mucha gente haciendo el rastreo, mucha información para procesar informáticamente. Hay que llegar a esos contactos y que el mensaje de aislamiento también llegue, pero es fundamental hacerlo. Sí, sí. Bueno, Santiago, nos quedamos preocupados. Perdón, se nos vinieron las noticias, pero vamos a seguir hablando. Muchísimas gracias y felicitaciones por tu gráfico que los muestra el presidente. Esto es un orgullo, así que te felicitamos. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Santiago Olseviki, señores, hablando de esto que venimos hablando desde tempranito en la mañana, las cosas no están bien. Es becal informático de la UBA. Señores, 10 y media, noticias en Radio 10.